que me salga pero excelente como dice el señor rens excelente 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 si me sale excelente lo tenemos que decir en el chat por favor excelente excelente nada increíble por un momento pensé que la perdía excelente 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 no puedo creerlo amigo te juro que pensé que me caía pensé que la perdía la persona más feliz del stream excelente no 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 no